¡Hola! Semidioses y gigantes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. A ver, ¿qué pasa con God of War? ¿Cuándo veremos algo y fecha oficial? Pues bien, os pongo en situación. El año pasado, 16 de septiembre, se mostró el teaser del próximo God of War, donde solo aparecían unas letras que decían Ragnarok, junto con la fecha de 2021. Bueno, personalmente me hubiese gustado que ni siquiera mostraran la palabra, solo el símbolo, ya que las runas del mismo indicaban tal palabra. De todas formas, hablaré en próximos vídeos sobre el significado de Ragnarok y cómo creo que se desarrollará la historia, qué enemigos y aliado habrá y muchas cosas más, así que recuerda estar suscrito para no perdértelo. El caso es que desde que se mostró el teaser, no sabemos nada. Algunos esperaban que en el Stay of Play, conferencia de Sony, que se hizo a finales del mes de febrero, se mostrara un trailer o algo. Pero no ha sido tal caso, lo cual, pues no me sorprendió. En lo personal, me gustaría que mostraran algo antes de junio, pero creo que no será así. Ojalá que cuando se muestre algo, confirmen la fecha y que ésta sea navidades de 2021. Por desgracia, con todo el tema de la pandemia, es posible que se retrase a 2022. Kratos no lo quiera. Ahora os voy a decir cuál es la fecha en la que mostrarían un trailer, solo por puro entretenimiento, pues no tengo ni idea de cuándo es, pero creo que el trailer de presentación será a finales de verano, saliendo el juego para finales de noviembre o principios de diciembre. Ojalá no se retrase, pero que si se tiene que retrasar porque el juego no está listo, entonces sí, que se retrase incluso hasta dos años si quieren. Me da igual mientras que queden satisfechos con el trabajo realizado y salga, obviamente, un buen juego. Como digo, es probable que el juego se retrase a 2022. El propio Kori, el desarrollador del juego, ha contestado a la pregunta de cuándo se lanzará y ha dicho que cuando esté listo. Kori suele decir la verdad y ya en el pasado dio pistas como, por ejemplo, decir mediante Twitch que el Ragnarok está llegando y eso fue en 2019, si no recuerdo mal. Así que si dice que el juego llegará cuando esté listo, significa en un primer lugar que no pueden dar una fecha, pues les está llevando más tiempo del que esperan. Pero por segundo lugar, podemos tener la esperanza de creer que no quiere decirlo para así sorprendernos. Hay que tener en cuenta que God of War se ha convertido en el juego principal de Sony y que el marketing que harán será muy bueno. También hay que entender que actualmente faltan muchas Play 5 por vender, ya que están agotadas. Se supone que para junio, con la salida del nuevo Ratchet & Clank, ya habrá suficiente stock. Pero quién sabe si se puede llegar a agotar de nuevo teniendo que esperar varios meses más. Es por esto por lo que si el nuevo God of War estuviera ya listo, no se lanzaría en verano, pues Sony debe aprovechar en lanzar este juego para vender también su consola y para ello tiene que tener stock suficiente. Quién sabe, podría darse el caso de que el juego ya ha sido terminado y están esperando a eso, retrasando el lanzamiento y ya de paso optimizándolo más. A ver, no me creo que pueda pasar lo que estoy diciendo, pero molaría un montón. Y además que luego se viera en una especie de peli del desarrollo del juego o algo así. ¿Te imaginas a Cory riéndose ahí? ¡Ja, ja, que ya está listo desde abril! Y simplemente lo hemos retrasado porque no había Play 5 para vender. No sé, a mí me haría bastante gracia. En fin, este mes se cumplen 3 años del estreno anterior, que aunque muchos lo llaman God of War 4 para localizarlo mejor, en realidad se llama God of War a secas. Y si se quiere localizar, pues se puede decir nórdico, barbudo, el del niño o mejor aún, 2018. Y esto lo digo porque ya muchos nombran al próximo God of War como God of War 5, cuando lógicamente no será así. Y lo único que hace es confundir a la gente. Tampoco creo que se llame God of War Ragnarok, sino God of War 2. Aunque como sabéis, me hubiera gustado que se pusiera un sobrenombre, tanto en la anterior entrega como en la nueva. Para así no confundir con la saga griega, que por cierto tenéis completa en el canal. Incluyendo cómics y muchas teorías y curiosidades. Así que suscríbete que no te cuesta nada. Y a mí me alegra un montón. Sobre todo que comentéis y dejéis likes. Pero bueno, ya que menciono que tengo subido los cómics. Sabed que en una semana, ojo, se lanza el nuevo cómic de God of War. Que creo que resolverá unas cuantas dudas. Pues se situará en medio del God of War 3 y del de 2018. Bueno, vosotros que pensáis? Llegaremos a ver un trailer en verano? El juego saldrá este año o se retrasará para 2021? Comentadme lo que opináis y os dejo en la descripción el Discord de God of War. Donde podemos discutir diferentes temas, curiosidades y teorías sobre Kratos y su universo. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.